Hasta cualquier otro momento. Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas, mi casa. Algún sueño no ha bajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Me siento cuando me duven, no solo el de mi infancia. La noble cara del campo, como matear un día ha llovido. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos. Y esos vinos y tallados en el remato de amigos. Cuando enamore mi muerte, no llore mi noche negra. Centrame en mi pago, luego zámpame con chacarera. Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus manos. Tu boca en jambres de besos y todos nuestros pecados. Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en el camino. Con aquel árbol que fueron, pueblo de armas y nidos. Hoy mismo es mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pida. Desde el marchao y cantando, pa' que se muera de un día. Cuando inaugure mi muerte, no llore mi noche negra. Centrame en mi pago, luego zámpame con chacarera. Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.